¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a TGVideotv. Yo soy Christopher y el día de hoy un nuevo video de esta secuencia de videos de sobre chicas rusas. Esto es BK 2.0. ¡Comenzamos! Ok, muchas personas me han preguntado acerca del sitio para conocer a estas chicas, cómo hacer, qué hacer, qué se traban, etcétera, etcétera. Ok, ahí les van unos consejos que a mí en lo personal me sirvieron y creo que les van a funcionar bastante bien a ustedes. Y son tres en específico, muy concretos y muy rápidos. El primero, punto número uno y como el básico, ¿cómo me suscribo? Muy fácil, no te suscribas o no quieras poner tus datos para que te llegue el mensaje al celuladito porque te vas a meter en unos rollos increíbles. Mejor hazlo desde tu cuenta de Face. Hay una persona que me escribió, oye, no me dejas, si no te deja porque puede pasar eso, salte y vuelve a hacerlo. Si no te deja, salte y vuelve a hacerlo. Y el sistema por default te va a reconocer la cuenta, listo, y ya te va a reconocer, te va a enlazar a tu cuenta y ya. Te evitaste de muchos problemas porque si no te va a llegar un código alfanumérico y te van a llegar cosas en idioma ruso que no vas a entender lógicamente. Y digo, no le veo el caso. ¿Para qué le sufres si lo puedes hacer desde tu cuenta? Ok, ya solucionaste ese punto. Punto número dos. Mucha gente me dice, es aburrido, es incómodo, es molesto y no te pelan. Ok, ahí les va. Yo no sufrí con esto. La verdad, debo de ser muy honesto. No quiero sonar presuntuoso. No quiero sonar arrogante y no quiero sonar mamón. Sinceramente, yo no sufrí en ese sentido. Entonces, no les puedo como comentar. Ay, sí, sería como algo diferente a mí. Pero sí lo he vivido en otros sitios, así de para dates con alguien, para salir con alguien, para conocer a alguien. Y les cuento lo que a mí me ha funcionado en otros sitios. Entonces, ¿cómo conocer? Pues, a ver, si quieres conocer a alguien a través de internet, que no es malo, no es nada malo. Mucha gente dice y critica que por qué te vas a conocer a alguien al otro lado del mundo, que es una estupidez, que solo gastas dinero, que bla, 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 todo. A mí no se me hace nada normal. A mí no se me hace, perdón, anormal. No se me hace nada anormal. A mí se me hace algo completamente normal. Tal vez vas a decir, bueno, porque ya lo estás haciendo. Ok, correcto. Pero no se me hace nada anormal hacer eso. Para eso es la tecnología, para explotarla en todos los puntos y en todos los aspectos. Entonces, digo, para mí es normal hacer eso. Y pues, si están la tecnología a nuestro alcance, ¿por qué no hacer uso de ella? Y más en algo como para conocer a una pareja. Para eso está, hay herramientas de muchos tipos como Tinder, como VK, como Face y como miles de sitios que no he utilizado, pero para precisamente hacer ese tipo de conexión entre la gente. Entonces, regresando al tema, ¿cómo utilizarlos? Pues es, creo que muy fácil y muy sencillo. Sí, debes de ser persistente. Yo creo que hay como subtítulos de este punto número de horas. Debes ser persistente en ellos. Mucha gente argumenta y dice, ¿es aburrido? Pues yo creo que dentro de lo que cabe, pues sí, debes de aprender a dejar el dedo en el renglón. Debes de aprender a ser, yo lo veo muy fácil. Yo lo comparo, lo compararía como con un trabajo. Es exactamente lo mismo. Cuando tú mandas un currículum a un empleador, vamos a suponer que tú eres panadero, ¿ok? Entonces, como tú eres panadero, mandas tu currículum a una panadería. Esa panadería va a observar tu currículum y va a decir, perfecto, yo quiero tal panadero que esto. Pero si dentro de los requisitos que pide la panadería es un currículum con fotografía. Ojo a lo que voy a decir aquí. Mucho ojo porque es un punto o algo muy relevante en esto. Si piden un currículum con fotografía es porque quieren ver qué apariencia tienes y cómo te ves. Entonces, en este sitio de beca y en todos los sitios donde tú vas a conocer a una persona, es muy importante la apariencia. Voy a hacer ojo y voy a hacer hincapié en esto para que ustedes pongan mucha atención a lo que estoy a punto de decir. Estas chicas rusas, como cualquier mujer en cualquier punto del hemisferio, son chicas excesivamente vanidosas. Que les gusta verse bien, que les gusta vestirse bien y que evidentemente buscan lo mismo en su pareja. No con esto estoy diciendo que tienes que ser Brad Pitt, porque yo no lo soy y estoy con una chica rusa y estoy muy lejos de serlo. Solamente tienes que verte bien, solamente tienes que hacer ese trabajo. Entonces, si tú como panadero estás mandando tu currículum a una panadería y esa panadería te está solicitando tu currículum con fotografía y tú pones una fotografía de 1997 cuando estabas con tus cuates en Acapulco, donde está toda deslavada, donde estabas echando desmadre con ellos, donde no es tu mejor posición o donde no es tu mejor forma de verte, es exactamente lo mismo en BK. O sea, no muestres lo que no te va a hacer venderte de una forma correcta, porque finalmente es lo que estás haciendo. Al igual que en un trabajo vendes tus conocimientos, aquí es lo mismo que vas a hacer con una pareja, te vas a vender, vas a vender tu físico y también vas a vender lo que tienes que ofrecerle a la pareja o a la persona que estás buscando. A la inversa es exactamente lo mismo. Ella está vendiendo también ese físico que a ti te atrae y también esas opciones de forma de ser que a ti te van a gustar y ahí es donde se va a dar ese match. Entonces, si tú mencionas y comentas que es aburrido la espera y todo, pues eres una persona como un tanto desesperada, donde pues relax. O sea, todo es poco a poco y tienes todo, tiene un momento de ser. Si eres como medio desesperadito en ese sentido, pues te recomiendo mejor que te salgas a la calle, que busques y seguramente vas a encontrar algo más rápido. Si tienes la precaución y cautela de hacer las cosas a su debido tiempo, seguramente vas a tener como esa, pues como ese tiempo y como esa situación de poderte esperar, donde vas a saber como, ok, me espero, me contestaron poquito, le dieron like a mi foto, les gustó, me hicieron algún comentario. Recuerda que finalmente son chicas y como cualquier chica, es como si te ligaras una chica de tu propio país, no necesariamente te va a aventar de oye, vamos acá. No, recuerda que tú eres el hombre y tú como hombre tienes que sacar la plática. Eso yo lo recuerdo perfectamente como mujercita. Yo tenía que estar molestando, yo tenía que estar ahí hasta que me contestara. No fue que ella enseguida me mandó, ¡fum! Soy tuya. No, 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 por favor, o sea, chicos, chicos, ¿dónde quedó la cabellerosidad? ¿Dónde quedó toda esa parte? O sea, que no se nos olvide que nosotros como hombres somos conquistadores por naturaleza. Entonces nosotros tenemos que buscar el cómo, los caminos para tratar de llegar a esa parte. Entonces, si no buscamos y desde entrada y desde inicio se nos hace aburrido y se nos hace largo y se nos hace tedioso, tal vez no sea lo que estás buscando. Entonces, yo creo que por ahí, pues ya igual andamos mal. Pero si tienes igual el tiempo y esa calma, entonces estás bien. Entonces, véndete como mejor puedas, con las mejores fotos, con los mejores comentarios y todo al igual que lo haces con tu currículum y con tu trabajo para que te den tu chamba de panadero. Exactamente de la misma manera. Y el tercer punto y el más importante. Una vez que te contestan ellas, como lo acabo de mencionar hace rato, dale continuidad. No pierdas ese hilo. Y como todo buen pescador, tienes que aventar la caña, tienes que aventar, no, perdón, tienes que aventar la viborita o bueno, el anzuelo, no una, dos, tres, cuatro, cinco, cincuenta veces hasta que caiga lo que estás buscando para sacarlo y ya ver esas opciones. Yo recuerdo y se los he respondido en preguntas que me han hecho. ¿Cómo le hiciste? Bueno, en realidad yo sí tuve, debo reconocerlo, bastante suerte. Mi búsqueda se redujo a un par de semanas en donde yo aventé mensajes de hi a como 10, 9, 10, tal vez 11 personas, no más. Me respondieron tres personas y continué la plática con mi actual mujer. Tan, tan. Entonces, sí, sí, para mí fue muy fácil y muy rápido, sí, lo reconozco. Tal vez para otros no lo es, pero bueno, de 10 personas, repito, me contestaron tres solamente y de esas tres me quedé con una. Entonces, no es así como que digo, a menos que seas Brad Pitt y si eres Brad Pitt, dudo mucho que estés viendo estos videos y si eres Brad Pitt, dudo mucho que estés buscando una rusa. Entonces, pues pon los pies en la tierra y también sé consciente de las cosas y si no eres Brad Pitt, entonces también sé consciente de que no vas a obtener tantas respuestas y no vas a obtener las cosas como deben de ser. Ok, entonces nada más resumiendo, punto número uno es como que registra tu cuenta de Face para que no tengas pedos, punto número dos, sé tú con tus fotos actuales y tu mejor venta, es decir, donde te veas mejor, ya que ellas van a buscar obviamente el verse mejor como toda buena, vanidosa y frívola rusa, igual que todas las mujeres del mundo. Y punto número tres, aprende a esperar, aprende a esperar y aprende a esperar. Si sigues esos tres puntos y consejos que te estoy dando en este momento en beca, vas a conseguir lo que estás buscando, solamente dale tiempo y listo, estás del otro lado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos nuevamente por suscribirse. Ya somos trescientas ochenta y tantas personas. Gracias, ya casi llegamos a los cuatrocientos. En verdad, muchísimas gracias a todos por por creer en mi material, por creer en mí, por sus likes, por sus comentarios. Todos, todos trato de leerlos y trato de responderlos. Alguno que otro se me va porque, híjole, en verdad a veces no puedo responderlos todos, pero sí trato de darle cierta continuidad a estos videos y a responder los comentarios. Ahí tengo como muchas peticiones acerca de hacer videos y estoy haciendo a como a como me van llegando y a como puedo hacerlos. Entonces este es uno que tantas preguntas me han, que tantas veces me han puesto. Oye, puedes hacer este video de cómo darle así para para el sitio y todo. Aquí está. Aquí está una petición que me pidieron. Este realmente es una petición. Es un video de petición que me están haciendo. Entonces, si hago caso realmente a lo que me están poniendo, si necesitas alguna ayuda con otro tipo de cosas, adelante que aquí estoy para echarte la mano y para ayudarte. Gracias a todos. Nuevamente, suscríbanse, por favor. Por síganse suscribiendo y cualquier cosa, aquí estoy a sus órdenes. Hasta aquí llego y dasvidan. Bye. Abur.